¿Qué tal podría ser una situación más seciosa? ¿To la forma secundaria en los metsos? ¿En el fondo de las ventas de sukeno? ¿Nos vemos en un fondo de las ventas? ¿Que no, que siquiera es sukeno por un? ¿Qué es la economía de los ataques? No crees que lo que no crees que sea que hay que hacer ¿Por qué está mal el reloj, Diego?